Música Soy Oscar Hernández, soy policía por 11 años. Fui 6 años de policía de seguridad pública, 3 de escolta de un funcionario, un año de tránsito y nueve meses en el nuevo sistema del gobierno federal de Plataforma México. Creo que un ejemplo de corrupción más latente son las instituciones policíacas, donde generalmente los elementos de la policía ejercen la autoridad que les dan las armas. Allanan policías federales el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Entraron en el centro la PFP, así abierto, rompieron candados, rodearon la calle, todo, así mostraron el miedo abierto. Hemos visto que reina la impunidad, hechos que nunca se aclaran. Hay muchas familias que viven la tragedia de que no saben qué puertas tocar. Yo sí creo que debe de haber policía, pero policía comunitaria, no policía de este tipo, donde a cualquiera le des las armas y ya con eso los eleves a un estatus más alto dentro de la misma sociedad y que estén ejerciendo ese poder para su beneficio en contra de los ciudadanos, principalmente. Por eso estamos comprometidos con esta causa, por eso estamos en el puesto que estamos, porque estamos convencidos de que la sociedad civil, como lo están haciendo ustedes, si no ejercemos un método de presión a las autoridades y empezamos a ocupar estos espacios que son de todos, porque son de todos y nosotros mismos lo pagamos. Ahora la gente me paga en este caso a mí, pero si no hacemos bien las cosas y si no nos preocupamos los mismos mexicanos por ocupar esos espacios, van a seguir las mismas gentes y los mismos vicios.